El canto sublime de las olas Y el árbol que a pesar de un duro invierno Conserva su fruto verde y tierno La brisa que al pasar te acariciara Yo quisiera ser solo para ti La dulce sensación de algún regreso Yo quisiera ser solo para ti Lo bueno que recuerdo a un primer beso Yo quisiera ser solo para ti El brillo que tienen mil estrellas La paz que se respira en un santuario De todas las cosas las más bellas Quisiera tener solo para ti La dulce sensación de algún regreso Yo quisiera ser solo para ti Lo bueno que recuerdo a un primer beso Yo quisiera ser solo para ti El brillo que tienen mil estrellas La paz que se respira en un santuario De todas las cosas las más bellas Quisiera tener solo para ti La paz que se respira en un santuario De todas las cosas las más bellas La paz que se respira en un santuario La paz que se respira en un santuario La paz que se respira en un santuario